bienvenidas bienvenidos a un nuevo webinar pues hoy vamos a tratar un tema apasionante cuál es el impacto del metaverso en el espacio de trabajo y vamos a tener la suerte de contar con alej bars que los que han estado en la previa pues ya veis que le apasiona el tema y creo que hoy vamos a aprender muchísimo antes de empezar nada dejarme que os cuente un poco cuáles son las reglas para las personas que sean nuevas vamos a estar 30 minutos en el que la estrella va a ser alej conversando con él y luego vamos a dejar 15 minutos para que podáis lanzar las preguntas que estiméis oportunos nada dejándolo aquí en la sesión de preguntas ya veis que hoy estamos tan emocionados que casi se nos olvida grabar entonces tener piedad de nosotros y nada y el chat oye a tope para compartir de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar si hablamos de presentes de futuro de qué estamos hablando realmente cuánto nos queda de si este es el inicio del final de las oficinas físicas y fijaros qué tema tan apasionante cuando empezamos ya hablar de trabajo híbrido y que tendrán que hacer las empresas para adaptarse a esta nueva realidad y como os decía pues hoy estamos aquí con con alex vals a la ley se ha sido director manager de accent tour hasta dos cinco años como director general de la mobile world capital barcelona ahora es ceo y founder de liquid y participa en diversos consejos de administración alex que tal muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros buenas tardes por invitarme y un placer estar aquí con vosotros también alex antes de entrar en el tema un minuto que es liquid pues mira liquid primero es 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 un proyecto personal creado en el 2017 con una con una visión muy clara vivimos un momento de cambio absolutamente profundo a una sociedad líquida como decía sigmund bauman y pues de ahí liquid y en lo que en liquid lo que hacemos es intentar acompañar a nuestros clientes en ese proceso de transformación digital que para nosotros se simplifica en que cualquier compañía nacida en el siglo 20 en el siglo 21 necesita pasar por un proceso de reflexión porque ha habido una cosa que si no sabíais se llama internet que ha cambiado bastantes las normas del juego y obliga a las compañías a tener que actualizar su modelo de negocio genial oye alex entrando en materia presente futuro realidad de que hablamos ahora con metaverso pues a ver para aquellos que no estén familiarizados con el concepto metaverso que seguro que casi todos hoy hemos escuchado ya la palabra muchas veces el metaverso uno no es nuevo no es algo que nos haya inventado hoy o que sea una tecnología que ha nacido hoy sí que ya existen y si alguno recordará seguramente cosas como el seco live es una voluntad de transitar el internet que entendemos hoy que es un internet principalmente 2d y principalmente útil para intercambiar información y conocimiento a un internet que nos permita interacciones mucho más evolucionadas en una de ellas podría ser un internet 3d inmersivo donde la experiencia la interacción del usuario pueda ir más allá de lo que estamos acostumbrados pero no es sólo y exclusivamente un internet inmersivo 3d sino que es un nuevo internet que va a capacitar sobre todo corriendo sobre el web 3.0 nuevos modelos de negocio nuevas interacciones entre empresas y clientes que no única y exclusivamente repito tienen que pasar por el mundo virtual es el metaverso seguramente algo que va a sustituir el internet que tenemos hoy no sucederá de la noche a la mañana yo pienso que lo que haremos y veremos es como ciertos casos de uso ciertas experiencias son aquellas que cada vez más y sectores el metaverso les ofrece una relación más interesante con sus clientes y usuarios por ejemplo y es algo que ya es así en el mundo del videojuego si tenéis o sois jugadores videojuegos como minecraft roleblocks etcétera etcétera son claros ejemplos de mundos virtuales donde la gente a través de sus personajes conocidos como avatares interactúan construyen compran y construyen algo muy interesante reputación social que les permite luego ir al mundo real y esa reputación social sobrevive a esa reputación en el mundo virtual es ese concepto de metaverso es muy importante entender que el metaverso no es simplemente un videojuego sino es un lugar donde nosotros vamos a construir negocios reputación social interacción social que a su vez nos retroalimentará el mundo que llamaremos y si queréis llamarle físico o real y se retroalimentarán perdón una pregunta sobre el tema por ejemplo del tema de los videojuegos porque yo creo que hay un ejemplo que hemos comentado en el en el previo no en el warm-up que es el caso del fornite por ejemplo el fornite es un videojuego en 3d que tenía un cometido que es el juego era saltar una isla y al final sólo quedaba uno es curioso porque los jugadores de juego aparte se entraban en el juego no para jugar sino para para verse es decir están utilizando el juego de una manera para la que no estaba diseñada esto no significa que hay como una tendencia natural no a una necesidad natural de las personas es lo que decimos para cierto segmento de población vale en particular hablamos mucho generación zeta y en particular chicos porque es bastante masculino este entorno vale ese tipo de interacción social con una excusa para encontrarse que era el videojuego pero luego que el videojuego desablupe unas capacidades de interacción social suficientemente ricas e interesantes lo convierten en plataforma de encuentro lo mismo pasa en roloblocks lo mismo está pasando en minecraft nos cuesta seguramente a los de las generaciones si queréis con un poco más de edad si me permitís entender que realmente esa interacción social pueda llegar a ser sustitutiva o incluso creadora de nueva interacción social porque no estamos acostumbrados a ellos yo siempre utilizo el mismo concepto nosotros cuando éramos críos la pelota de fútbol y la guitarra tocar bien la guitarra y tocar bien la pelota de fútbol uno quería decir ligar la otra quería decir tener amigos no hoy tener un buen performance en fortnite seguramente significa eso tener buenos amigos que te invitan a formar parte de sus equipos y llevar ese curso se ocurren si a la clase a lo mejor también te hace ligar un poco más entonces es ese punto de comunicación y llevándolo al tema de hoy no al mundo del trabajo y del espacio de trabajo esto es el fin de la oficina si no como siempre ni blanco ni negro pero antes de entrar propiamente en el mundo de la oficina yo me gustaría hacer tres reflexiones sobre el impacto del metaverso en el mundo del trabajo no tanto en el espacio y principalmente son tres uno es trabajar en el metaverso la otra es trabajar para el metaverso y la otra es trabajar con el metaverso me explico hoy ya hay gente que trabaja en el metaverso existen mundos virtuales como de centralán que tienen casinos virtuales para que los avatares jueguen a juegos de casino que son atendidos por avatares virtuales en los que detrás hay gente que se gana la vida gestionando ese avatar digital haciendo de crupier en el casino es decir el metaverso está empezando a generar lugares de trabajo propios del metaverso donde trabajarán esas personas como trabajarán pues nos podemos imaginar que esto genera cambios de paradigma deslocalización fuertemente del talento oportunidades de trabajo para gente que no se podía imaginar yendo mucho más allá de eso que nos imaginamos que era lo que estamos haciendo hoy esta experiencia 2D de interactuar a través de un zoom imaginar gente que trabajará en servicios y dando servicio a los avatares del metaverso una pregunta sin querer tampoco irnos demasiado del tema pero ahora cuando decías el caso este de un de crupier no de un casino virtual en el que es una es una persona no he podido más que pensar en lo fácil que es sustituirlo por un bot pero realmente claro aquí la interacción humana es relevante entiendo por eso por eso no quieres que sea un asistente virtual o un bot sino que eres una persona detrás con la que te entiendo claro o sea sí que hay parte que podría ser reemplazable por una inteligencia y luego hablaremos de ello de cuál es la inteligencia que tendrán los avatares es decir nuestro yo virtual en esos mundos si simplemente va a ser algo que va a estar apagado si yo no estoy o si va a estar vivo en ese metaverso e interactuando en el metaverso aunque yo no esté en el metaverso imaginar qué maravilloso sería poderse ir uno y dejar a tu metaverso conectado a tu espacio de trabajo y que trabaje por ti mientras tú estás haciendo otras cosas eso sería bastante interesante que sería el futuro del trabajo el no trabajo dejo el avatar que trabaje puede decir un amigo que fiche por ti con un bot entre el bot y tu amigo te echen para adelante todo el día y a partir de ahí tú decidas si aquel día vas o no vas pero sí efectivamente tenemos que pensar que uno de los drivers que está generando más tracción en los metaversos actuales es la parte social aunque parezca una contradicción el metaverso no se está cargando la interacción social sino lo que hace es amplificarla y hay ejemplos por ejemplo que son conciertos que sean ya organizados por grandes estrellas de la música en el propio metaverso que han sido capaces de congregar a multitud de gente que imposible cabrían hoy ni en el estadio de fútbol más grande del mundo con todo el universo de interacción vinculado todo esto lo que nos lleva es que no tenemos que pensar como el metaverso como algo que nos va a encerrar y que va a hacer que nuestro mundo de interacción social cada vez sea más pobre sino yo lo veo más como un elemento amplificador pero volviendo a lo que os decía dices impacto en el trabajo no tanto en el lugar de trabajo uno es trabajar en el metaverso la otra es trabajar para el metaverso el metaverso está en fase de construcción y existen hoy la necesidad y va a existir en futuro cada vez más profesiones que se van a especializar en construir y gestionar ese metaverso es decir cuando nosotros decidamos que nuestra compañía utiliza parte del metaverso para tener nuestras oficinas y tener experiencias de inmersión dentro del metaverso para poder trabajar a lo mejor mejor y más eficiente en remoto necesitaremos alguien que gestione esa oficina en el metaverso alguien que la construya alguien que se preocupe por la seguridad de esa oficina quien puede acceder quien no quien puede entonces va a aparecer un nuevo universo de profesiones que van a ser aquellos que van a operar construir el metaverso en la parte de construcción Aleix aquí no puedo evitar pensar también en la parte digamos co-creativa en la que son los propios usuarios claro es una cosa que sería impensable en el mundo real en el que tú puedas construir parte de la oficina pero en el metaverso igual que en Minecraft y que en otros espacios nos ocurre imagino que sea una parte importante en el que nosotros lo vemos ahora en el gather town este que tenemos como la gente va cambiando va cambiando el espacio se lo va configurando va haciendo lo suyo y forma parte un poco del valor que te da totalmente uno es más configurable mover bits es muy fácil mover átomos es una jodienda entonces realmente hay unas ventajas óptimas la gravedad no trabaja en el metaverso por tanto te permite poder imaginar configuraciones de espacio experiencias que no existirán nunca en el mundo real pero que pueden ser muy enriquecedoras y muy chulas y por último está la parte si queréis más obvia que es trabajar con el metaverso es decir que el metaverso sea una herramienta más que vamos a tener a nuestra disposición para desarrollar nuestra actividad profesional ¿vale? como hoy zoom o estas plataformas de vídeo se han transformado en una herramienta más que han venido para quedarse y muy aceleradas pues por el COVID ¿no? y como hemos ido incorporando capas aquí que sería para entenderlo bien trabajar con el metaverso por ejemplo desde el punto de vista de una organización un canal de comunicación nuevo con los clientes de atención de venta de tener mi tienda en el paseo de gracia de Second Life pues mira te contesto te contesto con un vídeo ¿vale? de cómo sería el trabajar en el metaverso pongo un vídeo de un minuto y medio de cuál es la visión de una compañía de cómo será el trabajar en el metaverso en un periodo de tiempo relativamente corto ¿vale? a ver si lo hago bien perfecto compartir en un año en un año y medio muchos de los que trabajan en ofices han ido a remote y mientras me miss seeing los que trabajan con, creo que trabajo es aquí para mucha gente así que vamos a necesitar mejor herramientas para trabajar juntos vamos a ver a lo que trabajar en el metaverso será como imagina si pudiera estar en el office sin la commute todavía tiene esa sensación de presencia de espacio de espacio de chance interacciones que hacen tu día accesible de anywhere ahora imagina que tu tienes tu perfecto de trabajo y puedes hacer más que puedes en tu regular de trabajo y además de todo de todo que puedes seguir tu favorito de pantalones ¡Vamos bien! Vamos a un poco rápido para un debrief ¡Vamos! 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 Entonces, ¿qué opinamos? Creo que está listo. Bien. Voy a preparar para la presentación. Bien, buena suerte. Imagina un espacio donde puedes ajustar las distracciones y enfocarse en la tarea de la mano. Y cuando estás listo para compartir lo que has estado trabajando, puedes presentar como si estás ahí con la equipo. Espera, ¿dónde está Mark? Creo que está en el medio de algo. Bueno, pues esto es como la gente que se solía llamar Facebook, conocidos ahora como Meta, nos intentan introducir cómo se imaginan ellos esa transición hacia ese espacio de trabajo inmersivo donde hay una mezcla de realidad virtual con una realidad aumentada, con una realidad mixta, ¿vale? Esos distintos tipos de realidad que al final tienen que componer. Como os podéis imaginar, el reto tecnológico que hay detrás de estas visiones titánicos. Se necesita un hardware con capacidad de computación para poder entregar en tiempo real estos modelos de 3D y esas interacciones. La cantidad de vídeos es extraordinaria, la cantidad de datos que se generan de interacciones y luego el hardware que vamos a necesitar para poder ponernos en estos mundos. Esto es lo que seguro habéis escuchado, son estas inversiones millonarias que quiere hacer el señor Mark Zuckerberg y en particular en Europa, fichando estas cantidades de ingenieros para que puedan desarrollar. La verdad sea dicha es que las cuestos que se han lanzado recientemente, no sé si habéis probado nunca este tipo de gafas, pero han conseguido ya unas latencias muy bajas y unas experiencias inmersivas de mucha calidad. Es decir, ya no marean. Muchas veces la gente que las probaron en sus primeras versiones hablaban de mareos, de dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Esto ha desaparecido ya con las últimas. Son portables, pesan muy poco y cada vez como dispositivo tenemos que empezar a pensar que ya se venden como las rosquillas y que muy probablemente en los próximos navidades, cumpleaños, van a pasar a ser objetos típicos de regalar dentro del sector tecnológico. No se va a extrañar. Un momento más, haréis las gafas ya que las videoconsolas. Sí, sí, sí. Es verdad que videoconsolas también se han vendido poco por el tema de las novedades. Hay la PS5 que sí, pero otras han quedado un poco más estancadas y como siempre. Pero es que lo que está sucediendo es que cada vez más las experiencias inmersivas son de más calidad, más divertidas y también tienen una barrera de entrada mucho menor a la consola normal porque aprender y navegar por este tipo de experiencias es muy intuitivo y hace que para gente, sobre todo mayor, aunque parezca una contradicción, que no está tan desarrollada con los dedos, les es mucho más fácil a veces esas interacciones. ¿Por qué? Porque son muy intuitivas, son muy naturales. Entonces, tenemos que pensar que el espacio de trabajo, decía Bill Gates en la carta que escribe en su post, Gates Notes, que siempre hace un cierre del año y una previsión de qué viene para los próximos, él decía que sin duda en los cuatro o cinco años próximos interpreta que la parte muy importante de la interacción profesional pasará a través de plataformas virtuales barra metaverso. Con eso yo pienso que la oficina no desaparece, la oficina se transforma profundamente. Es decir, el rol del espacio de trabajo pasa a tomar un rol muy distinto. Tendremos que construir oficinas que apetezca ir, no que se deba ir. Porque la necesidad de ir a la oficina ya no será una cuestión de presencialidad, sino que la presencialidad cada vez será más opcional. Y la presencialidad se tendrá que justificar. Tendremos que justificar a nuestros empleados por qué hoy necesitamos estar presencialmente en la oficina. ¿Por qué tienes que pagar con ese desplazamiento, ese tiempo? ¿Cuál es el beneficio que tienes de ir allí? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la razón de por qué vamos a estar presencialmente? Tenemos que hacer las oficinas atractivas para que la gente quiera ir. Seguramente tendrá que ser una oficina que se parezca más a un hotel y que ofrezca unos servicios a más que un lugar donde haya sillas y mesas donde poder sentarse. Sentarse seguramente no será la función principal que haremos en la oficina, sino que será interactuar con unos, con los otros, será punto de contacto, punto de encuentro. Y como os podéis imaginar, la geometría del espacio, los instrumentos que van a funcionar, son muy distintos a lo que entendemos hoy. Aún así, a la pregunta última. ¿Necesitaremos un espacio corporativo de encuentro? Yo pienso que sí, que la oficina continuará durante bastantes años siendo un elemento estructural en la composición de un grupo. ¿Por qué? Porque pienso que aún así el espacio de trabajo, ya no sea el de trabajo, de encuentro de un grupo y de pertenencia, continuará siendo relevante durante un periodo largo de tiempo. Por varios motivos. Por que necesitamos encontrarnos. El otro tema es si esa oficina será permanentemente siempre la misma, en el mismo lugar, y si vamos a ser siempre la nuestra. O si nuestra oficina solo va a existir los miércoles, y si vamos a ese espacio los martes, no es nuestra oficina, es la de otro señor, que la tiene alquilada los martes y acondicionada según sus preferencias. Y hay alguien que por las noches, sabiendo cuál es el calendario de ocupación de ese espacio, lo reconfigura en función de las necesidades. Y consumir el espacio de trabajo mucho más a esa service. Yo creo que eso va a ir muy de la mano. La digitalización que nos trae el metaverso va a servificar, como siempre pasa con la digitalización, el espacio de trabajo. Dicho eso, hay cosas que son preocupantes. Esta es la parte bonita para gente europea, que vivimos en lugares cómodos, y donde nos vamos a poner las gafas un rato. ¿Qué pasa con el filipino, que va a estar 24, 14 horas con las gafas puestas, haciendo de croupier en el casino? Y ahí veremos el efecto de estar viviendo en un entorno inmersivo, durante tantas horas sostenidas en el tiempo, si se obtiene algún tipo de penalti o no en la salud del trabajador, desde un punto de vista psicológico o fisiológico. Entonces, como siempre, veremos extremos, y los extremos habitualmente no son ni buenos ni malos, pero tenemos que entender que para países en vías de desarrollo, el metaverso para muchos profesionales puede ser una oportunidad de acceder a unos salarios y a unas rentas inimaginables en su país. De hecho, no sé si conocéis el concepto de Play to Earn, jugar y ganar dinero, que durante el confinamiento, gente que no podía trabajar, jugaba entre 14 y 18 horas, por ejemplo, a X Infinity, para ganar una moneda, que era una criptomoneda que luego podían transformar a euros o dólares. Para ganar 10 dólares necesitabas jugar unos 14 horas al día. Pero la gente las jugaba. Estaban encerrados en casa, no podían salir a ganarse la vida y se tiraban jugando al juego 14 horas al día. Yo no sé si es bueno o es malo hacer algo 14 horas, pero a mí me da la sensación que hacer algo 14 horas no es bueno. Aunque sea un hobby. O sea, 14 horas cada día de lo mismo, algo acaba pasando. Aunque sea descansar, aunque sea dormir. O se te jode el codo de jugar al tenis o lo que sea, pero 14 horas al día de algo... Bueno, esto venimos del mundo de los videojuegos, que en mi caso lo conozco bien. Tenemos una empresa de videojuegos, mi hermano se dedica a ello. Por ejemplo, en Asia, en Corea y demás, que hay verdaderos problemas sociales de gente que puede estar 14, 18 horas, 24 días sin dormir, bebiendo bebidas energéticas para jugar a videojuegos. Y no videojuegos por los que te pagan por jugar, sino un videojuego normal, vamos, de los que pagas tú por jugar. Y hay un último vector que quería comentar antes de que pasemos a las preguntas, que es que esto del metaverso es cojonudo, pero que cuando lo montas sobre el web 3, te da la posibilidad de ser propietario de un trozo de internet. Dale a los que nos están escuchando una pincelada de web 3.0, ya sé que es... Muy rápido, esto es muy sencillo. El internet que conocéis hasta la fecha es bueno para intercambiar información y comunicaciones. Podéis mandar todos los ficheros que se os pase por la cabeza, de todos los formatos, y va como un tiro, y podéis comunicaros como estamos haciendo hoy, y va como un tiro. Pero si queréis intercambiar valor, no sirve. No podéis. Tenéis que salir de internet y buscar un tercero que os haga el intercambio de valor y luego volver a la red. Porque la red ella misma no tiene protocolo para mandar valor. El web 3.0 es un internet que es como el que tenéis ahora, que le pusierais un protocolo más, es decir, una capacidad más a vuestro navegador, que aparte de poder mandar fotos, vídeos e información, pudierais mandar piezas de valor. Por piezas de valor. Puedes almacenar e informar valor. O sea, puedes almacenar y intercambiar. Por pieza de valor puedo entender que puedo mandar una criptomoneda, pero podría mandar el título de propiedad de una obra de arte, una patente, y internet sería capaz de certificar que ha habido ese envío, ese intercambio en el valor. Que esa es la parte interesante. Pues esto es muy sencillo. Si cuando tú eres capaz de poder gestionar valor en la red, tú eres capaz de coger el mundo virtual y, por ejemplo, romperlo a trocitos y vender parcelas, y decir que ese señor tiene propietario de esa parcela, si hay un día que muchos avatares van a esa parcela, pues a lo mejor hay un día que los señores del McDonald's o los señores de Zara te quieren comprar esa parcela para poner una tienda, para que la gente pueda ver productos y comprarlos para sus avatares o para el mundo real. Gracias a que internet ya es capaz de gestionar valor, ya no me hace falta un notario, irnos al notario a escriturar mi parcela del metaverso, que es lo que tendríamos que hacer hoy. Sino que el propio internet es capaz de actuar como notario de esas parcelas del metaverso. Y no solo eso, sino nos las permite intercambiar. Y esto ya te revienta la cabeza. Entonces es cuando piensas un modelo de metaverso interoperable, donde yo pueda construir valores y ser propietario de cosas, que luego pueda interoperar entre metaversos, conectado a un mundo real. Hostia, y esto que aparte tenga la capacidad de intercambiar valor, imaginaros, es que aquí no va a trabajar nadie. Tú dile a un chaval de 18 años, que tiene que ir a una oficina y que tiene que trabajar. Dices, oye, yo antes me la juego en el metaverso. Que me monto y aprendo a construir edificios, los vendo y como me salga bien, es que soy promotor inmobiliario. ¿Promotor inmobiliario de qué? Del metaverso. Un chaval, la ley es que probablemente viene de juegos play to earn, en el que igual ha ganado más dinero que su padre. Bueno, y que lo tiene totalmente naturalizado dentro, aprende a modelizar en 3D, que no es tan difícil, y si tiene un punto creativo y tiene la capacidad de comprar algunas buenas parcelas, porque está en el negocio antes que llegue la masa y compra las parcelas a 200 dólares en lugar de a 20.000, ríete tú, que el tío ha montado una inmobiliaria que a lo mejor, no sé, le compra las piezas y las tiendas la gente de Coca-Cola. Os reís, pero es que esto está pasando. Se ha vendido ya por 2,4 millones de euros parcelas en Decentraland. Se han vendido bolsos de Gucci para avatares que valían más que los que existen en el mundo real. Dirás, hostia, esto es para locos. Sí, estaremos seguramente hablando de la pirotecnia, de aquel que va adelante, de aquel que hablamos del geek. Yo siempre hago el símil. Cuando nació Internet, en los años 80-90, había portada del Times que se horrorizaban porque Internet hacía accesible el porno a los niños. Y que aquello era el diablo, casi. Lo mismo está pasando ahora un poco. Es como una cosa que a veces vemos de locos, esto no va a pasar, y nos preocupamos de qué va a ser. El Internet del año 95 parecía que eran las páginas amarillas y los periódicos digitalizados. Y, hostia, ¿dónde hemos acabado el pollo que ha montado esto de Internet? Imaginaros un Internet con valor y con interacción tridimensional. Es que esto cambia. Cambia el mundo. Es que, o sea, si ahora, básicamente, Internet le aguantaba al cubata al mundo real, el metaverso más el web 3.0 es el mundo real le aguanta al cubata a Internet. O sea, es brutal lo que viene. Ahora, ¿viene para mañana? No. Pero hay forma de pararlo, ¿no? Es como el mundo de las criptos, las monedas descentralizadas. Y antes de pasar a las preguntas, Sergio, me dejas hacer una... Venga, rápido. Y es, desde el punto de vista, sobre todo la gente que nos escucha, muy relacionado con la gestión de personas, talento y demás, yo soy una directora, un director de personas en una organización, ¿cuál es el primer paso que doy? Ahora que tengo a la gente medio trabajando desde casa, medio no, ¿busco un entorno virtual? ¿Al de oficina, en el que experimentar, en el que encontrarme, capacito a mis personas, me espero, no hago nada? Bueno, yo primero me compraría una parcela en descentraland. No sea que esto que estoy contando vaya en serio. Y luego valga una fortuna. Esa sería la primera, comprar ahora que es barato y como mucho lo que vas a perder es poco. Dicho eso, la gestión de personas yo creo que se convierte en uno de los activos más relevantes en el mundo que viene. Esto va de talento a tope. Y el talento, hasta donde yo sé, de momento son personas. Va poco de átomos y mucho de conocimiento. Entonces, esto hace el talento mucho más promiscuo. Si la gente ya saltaba de lugar en lugar, retener hoy a la gente va a ser cada vez más difícil. Si su experiencia es virtual, su conexión con la pertenencia a grupo cada vez está más basada en experiencias virtuales que son copiables. Porque acordaros, el átomo es difícil, el bit es más sencillo, retener va a ser bastante más complicado. A su vez, atraer, atraer, retener ese talento. Vamos a tener naturalmente una competencia que va a ser que lo que hoy una de las propuestas de valor muy interesante para el empleador, que era pagar salarios, ya no va a ser tan relevante. ¿Vale? Yo siempre lo digo, trabajar es de pobres. Y el Internet 3.0 va a empezar a ofrecer la posibilidad a gente de no trabajar. O de no trabajar o entender el trabajo como lo hemos entendido en esta era postindustrial. ¿Vale? Es decir, un rol del trabajo absolutamente distinto y lo estamos empezando a ver. Es así. Es decir, promiscuidad, gente que tiene unos valores distintos, que te pide a la compañía que se comporte de cierta forma. No me hables de carrera profesional, háblame de bienestar, háblame de cosas distintas. Y ahí yo creo que el talento, si sigue lo que ofreciendo son carreras y planes para de aquí tres años serás igual que tu jefe. Y aquí tienes este curso de formación en una escuela de negocios que está ya más de mode y más caduca que la hostia, vas a tener gente que compre ese modelo. Bien. Te vas quedando fuera. En el fondo, Alex, cuando te doy una reflexión, igual que cuando empezamos la revolución industrial, que al principio se metía la gente a las fábricas y metieron a trabajar a niños. No había horas. Y eso se tuvo que equilibrar. Y ahí aparecieron los turnos, una serie de normas. Ahora es un poco lo mismo. Cuando ponías el ejemplo este, pues yo que sé, alguien en un país en vías en desarrollo que dice, oye, estoy aquí 20 horas de crupier en un casino virtual. Y en algún momento eso se irá regularizando. Pero sí, sí, vamos a vivir una época muy interesante. Muy interesante, yo creo. Yo pienso que prever cuáles van a ser las profesiones interesantes a 20 años vistas es imposible. Hoy es imposible. Lo que sí que es posible es decir que no tenemos ni idea. Y eso yo pienso que ya lo podemos asumir como un paradigma. Ojo que esto cambia mucho a cómo han sido las cosas los últimos 100 años. Que existían gente que trabajaba en una ventanilla de un banco y de aquí 20 años existían mismos tíos en la misma ventanilla de ese mismo banco. ¿Vale? Eso quiere decir que, de alguna forma, los skills, la actitud del profesional cambia y las compañías también. Las compañías tendrán que cambiar para dar recorrido a esos profesionales y utilizarlos en el momento que toca y construir ese relato. Y esto yo no sé muy bien cómo se resuelve con estructuras del siglo XX, con modelos laborales del siglo XX y con aproximaciones corporativas y carreras corporativas del siglo XX. Que cada vez interesan menos a la gente. Pero ya no solo los millennials, que siempre los hemos marcado como gente extraña, ¿no? Y los hemos puesto como los agentes del cambio. Interesa también a la gente más mayor. Del Great Resignation americano, los 4,7 millones de americanos que han dicho yo no voy a trabajar, pero ¿dónde te vas? ¿Me voy a mi casa? La mayoría son gente mayor. Y no es porque estén forrados y dicen, mira, he adelantado la jubilación. Es porque el modelo está agotado. Pero bueno, eso ya nos hemos ido del metaverso a otro lugar más trascendente. Esto ya sabemos, Alex, que tenemos para otro webinar. Oye, Alex, antes de terminar, dos preguntas que hemos incorporado. ¿Qué libro nos recomiendas y por qué? Y a quién te gustaría que invitásemos a los webinars de Happy Force. A ver, libro, ¿puedo recomendar dos? Hombre, sí, claro. Tienes bola extra, ¿no? Venga, va, bola extra. Uno, os recomiendo un libro que se llama Indistractable de Nir Eyal que él hace una reflexión muy interesante. Este señor tenía un libro anterior que era Hooket que era un libro que fue un libro de referencia para diseñar productos digitales adictivos. Y su libro, su nuevo libro es como el antídoto a la anterior que es como ser indistractable. Es decir, cómo sobrevivir a la distracción permanente del entorno digital. ¿Vale? Y él lo que nos propone es un framework de trabajo para, yo creo, uno de los superpoderes que debe tener cualquier trabajador en los próximos años que es capacidad de concentración. ¿Y el segundo? Y el segundo va un poco más allá y esta es una reflexión es Who Can We Trust? de Rachel Boltzmann. Es un libro un poco más antiguo pero muy interesante que habla de cómo se construye la confianza en la era digital. Es una reflexión muy interesante de cómo construir confianza y pienso que en el mundo de los recursos humanos y en el mundo de las corporaciones la confianza es un elemento estructural y cómo construirla en entornos fuertemente digitalizados cambia la forma van a hacerlo. ¿Es de Thor Marexander? ¿Puede ser? No, esto es de Rachel Boltzmann. Os mando el link, si no. Perfecto. Vale, que yo había visto el mismo. Vale, muy bien. Muchas gracias. Oye, ¿y a quién te gustaría que invitásemos? Hombre, a ver, hablando del metaverso y estas cosas yo creo que estaría interesante que invitaras a Mark Zuckerberg que es el que está apostando por esto extraordinariamente. Pero más allá de esto... No nos cae muy bien. No nos cae muy bien. No nos cae muy bien. Vale. Lo he ido a buscar en Google porque no sabía ni quién era ese. Está toda la semana nos llama que si quiere venir a un webinar y nos dice Mark, que pesa o que no, vete a tu casa que aquí no hablamos de esas cosas. Esa de en que estás, Mark. Bueno, pues va, si esto nos convence ¿vale? Yo os invito a que invitéis a Xavi Creus. ¿Vale? Xavi Creus ha desarrollado un modelo que se llama Pentagrow y es una reflexión muy interesante sobre cómo construir modelos de negocio que te incorporen el concepto del bienestar etcétera, etcétera y yo seguro que os vaya muy inspiracional. Genial, oye, pues aquí lo tengo. ¿Es el fan de Ideas for Change? Exacto. Vale, perfecto. Pues mira, mira Francisco no dice que es un crack. Está más cerca, ¿vale? Le pilla más cerca y yo creo que estará encantado espero de poder acompañarlo. Yo le voy a decir que el culpable que le contactemos eres tú, o sea, que yo creo que eso nos ayudará seguro. O no, o no, a lo mejor no. Oye, Aleix, millones de gracias. Gracias.